Música ¡Suscríbete! 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 Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Reyes. Trabajo aquí en Pudavol Barranca. Ya este es mi cuarto año en la categoría. Soy entrenador profesional de INAF. Tú eres director técnico del INAF. ¿Eres ayudante técnico acá? ¿Quién es el director técnico? ¿Cómo es la estructura? Acá este es mi cuarto año como aviante técnico. El entrenador oficial es Juan Carlos Alfaro. Hasta este momento no pudo venir. Un problema familiar. Pero yo llevo cuatro años en la categoría en el equipo. Y como ayudante técnico siempre los cuatro años. Cuéntanos un poquito de la campaña pasada. Que estuvo ahí casi a punto de clasificar. Sí, la campaña pasada fue especial para nosotros. Porque jugábamos súper bien. Pero al final no pudimos cumplir los objetivos. Se nos complicó al final con algunos jugadores expulsados. Varios lesionados. Teníamos un plantel cortito. Así que eso nos pasó la cuenta. Pero del juego yo creo que siempre fuimos el de los mejores de la categoría. No cumplimos el objetivo nuestro. Que era clasificar dentro de los seis. Ese era siempre nuestro objetivo. Y no lo pudimos lograr al final. Se nos escapó las últimas tres fechas. Pero dentro de todo fue una buena campaña. Una buena campaña. Porque nunca ni un equipo nos pasó por arriba. Excepto por ahí el partido con Robelindo. Que fue un partido raro. Que sí nos hizo ver mal. Pero lo demás se cumplió de buena manera. ¿Algunos jugadores que quieras destacar de la temporada pasada? Sí, se destaca muy fuertemente el canso de Enzo Segura. Que fue nuestro goleador. Nos tuvo ahí dentro de los goleadores por un gol. Hizo 23, 24 goles. Que no es menor para la categoría. Para el equipo también. Entonces, sí, él es muy rescatable. Y otros jugadores también. Sebastián Carrasco, que era su primer año en tercera. Y lo hizo bastante bien. Respondió lateral izquierdo, fuerte. También rescatamos a otro jugador que era de nosotros antes. Leonardo Molina. Leandro Molina, perdón. Que estaba en Puente Alto. Este año volvió y también marcó diferencia. Buen jugador. Esos son los que destacaron más del año anterior. Ahora están entrenando. Pero todavía no empiezan las pruebas. ¿Quiénes son los jugadores que están entrenando? Nosotros estamos entrenando ya hace un par de semanas. Empezamos hace dos semanas con el periodo de adaptación. Ahora el martes pasado empezamos con la pretemporada. Pero con un grupo súper acotado de jugadores. Los que quedaron del año pasado. Estamos entrenando con alrededor de 14, 15 jugadores. Ya el día de mañana, jueves y viernes. Empezamos la prueba de jugadores aquí en la cancha número 4 de General Bonilla. A las 7 de la tarde. Esto publicado en todas las redes sociales. Para que el que quiera cumpla los requisitos de edad. Y haber pasado por tercera división. Haber tenido experiencia en fútbol joven. Mañana jueves. Y todos los jueves y viernes del mes de febrero vamos a estar probando jugadores. Ya. ¿Cuáles son los requisitos de edad? Porque no todos los jugadores saben si es sub-23, sub-25. O sea, abierto a todo jugador. No. Nosotros con los cupos ya estamos completos. Tenemos jugadores del año pasado listos. Que son de nuestra confianza. Y esperamos que este año rindan lo que tienen que rendir. Lo que venían haciendo el año pasado. Y solamente estamos de 18 a 23 años. Y dejamos los cupos los 24, los 25 años fuera. Ya. ¿Nos puede repetir más o menos la información? ¿Cómo llegar a las canchas de acá de Bonilla? Sí. Nosotros estamos ubicados aquí en la cancha número 4 de General Bonilla. Puede llegar lo más cercano o bajarse en Metro Pudahuel. De ahí tomar una micro de acercamiento. Todos la ubican acá. O sea, es un cordón de canchas súper grande. Así que no hay cómo perderse. ¿Equipamiento que tienen que traer los jugadores? Los únicos requisitos es que no vengan con camiseta de algún club chileno. Polera negra, polera blanca, polera roja. Lo mismo. Chor, media, zapatos de fútbol y zapatillas. Lo más importante es que no vengan con equipo. De equipo deportivo. Ahora, pensando en la temporada que se avecina ahora 2020. Pudahuel Barranca. ¿A qué es lo que va a aspirar? Nosotros tenemos que ser bien responsables. Lo que le pedimos a los chicos también. Porque nosotros entrenamos de noche. Los chicos hacen un fuerte esfuerzo por venir. Después de trabajar, estudiar. Muchos tienen familia también. Entonces, nuestro principal objetivo es clasificar entre los seis primero. Ahí ya la cosa cambia. Hay otro campeonato. Se pueden dar sorpresas. Como el año pasado se vio Tricor de Paine. Y clasificó último entre los seis. Y clasificó después de la liguilla de ascenso. Entonces, nuestro objetivo es clasificar entre los seis. Y ahí después pase lo que pase. Pero sí, es clasificar entre los seis. No sería un buen campeonato este año si no clasificó entre los seis. Bueno, muchas gracias por la información. Y les deseamos la mejor de la suerte en esta campaña. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!